Bienvenidos a Plagnes Sucrete, está ya el octavo archivo de Eldaria, un símbolo opalino, vamos a leerlo. Un símbolo opalino, desde que nuestros salvadores se unieron al cristal, este parece diferente, tanto en la apariencia como en la energía que desprende. Poco a poco se ha vuelto blanco, con reflejos opalinos. De vez en cuando, según la luz que nos dé el cielo, tengo casi la impresión de ver sombras. Me consuelo pensando que esos reflejos son de los Ángels y que, por tanto, aunque estén perdidos en otro mundo, están siempre cerca de nosotros. La sala del cristal se ha convertido en un lugar de contemplación, en el que muchos habitantes se refugian, en el que muchos buscan respuestas o una simple señal. También es el refugio de Ofelia, una niña que apareció a los pies del cristal después del sacrificio blanco, la que sale en el trailer, que se cree que es el oráculo en persona. No es la más habladora, pero sus ojos lo dicen todo. Una mirada era suficiente para que entendiéramos quién era. Ella nos protege desde hace milenios y forma parte de nuestras vidas en el cuartel general. Ahora nos toca a nosotros cuidar de ella. No puedo evitar preguntarme lo que significa ese cambio de apariencia, esa claridad dentro del cristal. ¿Se está reconstruyendo gracias a la energía de los Ángels o está perdiendo lentamente toda su energía? Y aquí ya nos sale el nuevo cristal. Es que claro, antiguamente era azul, ahora es un tono blanquecino. Entonces nada, el nuevo cristal, la nueva sala del cristal. Y yo creo que van a llegar solo hasta 10 archivos. Saldrá el noveno o el décimo y ya sacarán el episodio, sí. Bueno, sacarán los dos primeros, porque siempre que sacan juego nuevo, sacarán los dos primeros a la vez. Y bueno, este es el vídeo. Luego tendréis el secreto de Henry. Sin más me despido, nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!